Y veníamos hablando en el camino que ya se lanzó la 2020, conocer los premios, el valor, los detalles. Bueno, sí, ya está a la venta, obviamente que los cobradores cuando están yendo a cobrar ahora la última cuota del mes de diciembre, están dejándole la nueva rifa 2020. Y bueno, la rifa es similar a esta, va a ser una casa, el sorteo final de una casa que va a ser construida al lado acá de esta, en el 2020. El segundo premio va a ser de 150.000, el tercero de 70.000. Después vamos a tener sorteos semanales, que van a ir de 7.000 pesos semanales y cada último sábado, si mal no recuerdo, de 14.000. Los primeros seis meses son de 400 pesos la cuota y después de julio a diciembre, el segundo semestre del año, que son de 500 pesos. El total del costo de la rifa es de 5.400 pesos. Y bueno, eso se arranca en enero, con una jugada a fines de enero de 25.000 pesos. Y bueno, terminamos el año como estamos terminando ahora, sorteando una casa a estrenar. Bien, con toda la inflación, que ha sido muchísima, el precio no ha ascendido demasiado, se mantiene. No, 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 tratamos de... Fíjate que terminamos el año con una cuota de 400 pesos y arrancamos una cuota de 400 pesos. Claro. Sabemos que la situación económica está complicada y bueno, nosotros lo que queremos es seguir vendiendo la rifa. Sabemos que la gente nos acompaña, la rifa es el principal ingreso que tiene la institución. Y bueno, apostamos todos los años a la rifa, la gente nos acompaña. Y gracias a Dios, fíjate que de 2.500 rifas, más o menos quedan 120, 125 rifas al día de hoy. Así que bueno... Que no es un número malo. Que no es un número malo, a pesar de todos los inconvenientes económicos que hemos tenido a lo largo del año. ¿Están las características de lo que va a ser la casa o se va a parecer a esta misma? Se parece a esta. Igual que esta, igual que esta. Igual que esta. Esto es un proyecto que se hizo hace dos años, con las tres casas. Ya programada para 2018, 2019 y 2020. Bueno, el año que viene tendremos que empezar a buscar terreno para el 2021. Porque todavía no lo tenemos para el 2021. Bueno, ha sido un año complicado para toda la Argentina. Ustedes no han quedado aislados de esta realidad. ¿Cómo definís en dos líneas el balance de bomberos voluntarios? Positivo. Porque hemos trabajado a lo largo del año, manteniendo las puertas del cuartel, con lo que eso implica, que es un gasto fijo todos los meses, igual que el destacamento. Comprando equipamiento con recursos propios, porque al día de hoy el subsidio nacional no lo hemos cobrado. Hemos cobrado una parte del provincial. Tenemos equipamiento en el puerto para ser retirado los primeros días de enero. Estamos terminando la cocina del salón, que ya se inauguró la parte de la parrilla. Y creemos que a fines de enero va a estar terminada. Eso es para darle un mejor servicio al salón de fiesta. Y con respecto a los equipamientos que te estaba diciendo, son equipos autónomos, comprado a través de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Hemos comprado cinco equipos completos, cinco cilindros de repuesto. También se han comprado monjas, guantes de rescate, guantes de forestación, algunos cascos, 30 pares de bota. Esto se pagó allá por fines de agosto, al exterior. Obviamente se hizo una transferencia bancaria. Y bueno, hubo una demora de 30 días. Esto lo tendríamos que haber tenido ya hace 30 días atrás. Pero bueno, el día 15 llegó el barco al puerto, entre que se hace todo el papelerío. Calculo que nosotros los primeros días de enero vamos a poder estar retirando el equipamiento que hemos comprado. Bueno, en líneas generales han tenido un buen año. Sí, sí, sí. A ver, vos sabés que con los problemas que hemos tenido a lo largo del año, pero somos una institución que trabajamos. Los miembros de comisión, junto con el cuerpo activo, trabajamos a la par para lograr este tipo de objetivos. Y bueno, estamos, si se cobra en estos días, como nos han dicho del Gobierno Nacional, el subsidio, la idea es comprar, renovar una unidad liviana. Pero bueno, estamos a la espera de cobrar el subsidio. Pero te vuelvo a repetir, todo lo que se ha hecho en el año es con recursos propios de la institución. Hemos cobrado una parte de la provincia. cobramos las tasas municipales en tiempo y forma, lo hemos cobrado todo el año. Y bueno, después, vuelvo a repetir, el principal ingreso que tiene el cuartel es la rifa. Gracias, Mario. Gracias a vos. Y bueno, dejame desearle a los montenses un feliz año nuevo. Que la termine y que la conviencen en paz. Muchas felicidades y gracias por colaborar con la institución.